El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró positivo el trabajo en conjunto que ha realizado el Ayuntamiento Capitalino y el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona. Mencionó que en gobiernos anteriores no se había visto trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno. Decidimos hacia dónde vamos a construir. Hay dos buenos ejemplos, que es Hernán Cortés con Fray Diego, el gobernador pavimenta a Fray Diego, nosotros Hernán Cortés, nosotros pavimentamos Avenida 71, él construye el puente. Este trabajo coordinado en verdad lo digo de todo corazón, yo no lo había visto. No es sencillo, hay que planear, hay que agotar licitaciones, hay que estar muy atentos. Celebró que haya voluntad política para trabajar por San Luis Potosí, sin importar los partidos políticos a los que pertenece. Porque antes se prometía y ahí luego vemos, o las obras se hacían al final de los trienios o los sexenios, nosotros creemos que tenemos que hacerlo los primeros meses, los primeros años. Adelantó que a la par de los trabajos en el puente de Avenida Universidad, obra que estará a cargo del gobierno estatal, el Ayuntamiento trabajará en obras de repavimentación a los alrededores de la Alameda. Desde luego la capacidad financiera del gobierno del estado es más grande que la nuestra, pero yo creo que los dos poniendo nuestros granitos de arena vamos a avanzar muy bien. Con edición de Luis Ustaita, informó Daniela Bravo.